Este es el pueblo más pequeño del mundo. Tiene tres habitantes. ¿Quién son? ¿Qué secreto esconden? Antes vivían 100 personas aquí. ¿Se han ido a la ciudad? ¿O hay algún otro motivo que no saben? Eso es una bala. Estar aquí no me da total seguridad. Solo hay un hombre, lo suficientemente valiente, como para descubrirlo. Nuestro primer objetivo es conseguir encontrar y hablar con las tres únicas personas que viven aquí. Y no es una tarea fácil. Al entrar en el pueblo, vimos que estaba dividido en tres calles. Una llamada Calle A, otra que se llama Calle B y otra que se llama Calle Cantarranas. Estaba casi todo en ruinas, pero entre piedras había una casa enorme. Parecía una mansión, pero estaba cerrada. Este es un casa plano. No vemos a nadie. La entrada pone que es un coto de caza. Me da un poco de miedo, ¿eh? O sea, estar aquí no me da total seguridad. A partir de ahí, fui con miedo en el pueblo. Siguía investigando y cada vez me encontraba más balas. ¿Y si no éramos bienvenidos? Era muy raro porque estábamos solos, pero tenías la sensación que sientes cuando notas que alguien te está vigilando. Cuando entré dentro de las tazas en ruinas, parecía que los dueños se hubiesen ido de golpe por algún otro motivo que no sabemos. Bueno, parece que por esta calle no hay absolutamente nada. En teoría, hay tres personas. En 2011 creo que había un habitante y ahora no se cabrá. Esto de aquí es el cementerio. Tiene el cementerio. O sea, es muy pequeño, pero tiene el cementerio. Creo que no es el cementerio, ¿eh? Se me están yendo las esperanzas. Es que no hay ruido, no hay nada. No sé. De aquí no me voy hasta que encontremos a alguien, ¿eh? Me he perdido. Pero el atapodo es muy grande, ¿no? Ya empecé a pensar que estaba solo, pero al gritar vi que no. ¿Hola? Empezaron a ladrar unos perros que no parecían muy amigables. ¿Hay alguien? Estuve un rato más gritando y nada. No parecía ver nadie. No sé si somos muy bienvenidos. Y un poco más adelante, aquí hay alguien. Vi un coche. Lo que significaba que en esa casa sí que tenía que haber alguien dentro. Vamos a picar. Estoy muy nervioso, ¿eh? Se me ageneró el corazón al llamar. Pero no había nadie. De ninguna manera me iba a ir de allí sin conocer al menos a uno de los habitantes de este misterioso pueblo. Así que tuvimos que pasar al plan B. A solo cuatro minutos sin coche de Illán de Vacas hay un pueblo que se llama Cebolla. Veré si los habitantes de allí pueden darles más información de la zona o si conocen el secreto del pueblo más pequeño del mundo. Preguntamos a un señor en un bar y dio la casualidad de que había nacido en Illán de Vacas. Pero no quería que le grabásemos. Ahora veréis por qué. Eso, más que el pueblo, es una finca. Ha sido una finca privada, ¿vale? Ellos eran los dueños, ellos tenían las casas, las casas eran suyas. Y ahora mismo tienen un plan B. Y ellos han de Vacas y no me lo venden. Fíjate si ellos, y los dueños, fíjate si son algo increíbles y orgullosos. Que en los años de bonanza de la construcción, hacia el 2000, etc. Se podrían haber vuelto en el horario. Si hubieran hecho bubonización, ¿eh? Ya. Después de la conversación, solo me fui con más preguntas sobre la familia que vive allí. ¿Qué están escondiendo? Yo creo que podremos encontrar a Javier, que es el alcalde. Ojo, ¿eh? Pero conseguimos. Corrí hacia otro bar para intentar conseguir su contacto. Orián sigue yendo a Illán de Vacas. Sigue viviendo allí. Sí, sí, sí. Hemos ido esta mañana y no hemos visto a nadie. Es que... Pero mejor, pues, yo qué sé. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Me entiendes? Pero no hubo suerte. Así que fuimos a preguntar a una ferretella que estaba al lado. Si quisiera ir a la bolera, que me conoce mucho al dueño, ¿vale? No puedo pedir al teléfono. Y la chica nos dijo que el alcalde de Illán suele ir por las noches a un bar de al lado. Siento que estamos cada vez más cerca, ¿eh? Tenemos que ir a la bolera por la cancha. Y llegamos a lo que creo que era la bolera. Pero el dueño estaba durmiendo en la siesta y me daba la cosa a despertarle. Creo que esto no es una bolera. No, no, sí. Entonces probamos suerte en el sitio de adelante. Y nos confirmaron lo que teníamos que hacer. Vale. Pedirle el número de... O a Carlos Fijón, se mete. Ok. Se llama Carlos. ¿Vale? Y si te ha dormido, ponle ahí... Que no es una gorra. Ahí dice que no es una gorra. ¿Carlo? Mira, que hemos venido de Barcelona porque queríamos grabar un documental de Illán de Baja. Y hemos ido esta mañana y no nos encontramos nadie. Claro, es que él no vive ahí. Él tiene la familia y todo en Madrid. Y él viene, pasa ahí dos o tres días. Su hijo de Madrid y el Villán. Pero los dos o tres días que está aquí, baja hasta la Vera. Es que no lo sé. Ahí es precisamente todo aquí, me he corrigido todo por las noches. ¿Y sabes de alguien de aquí que pueda tener el número de... O Javier, o Julián para que nos dé el de Javier? Yo te llamo, si consigo el número de él. Y esto te llamo. Que le veáis hoy, si no está, es conveniente. Después de oír eso, las esperanzas se me fueran. Pero me volví a encontrar el señor de antes y seguía insistiendo en que había alguien ahí. Y llamar a la casa y ya está. Y si no estará en guarda ahí, seguramente estará en guarda por ahí. Así que como no tenía otra alternativa, cogimos el coche y volvimos al pueblo otra vez. Ya estamos aquí de nuevo. El coche sigue en el mismo sitio. No sé, nos hemos recorrido toda cebolla. ¿Hola? Necesitábamos encontrar al alcalde cuanto antes. ¿Hay alguien? Se estaba haciendo tarde y al día siguiente tenía que estar en Barcelona a primera hora. Y hay ocho horas de viaje. ¿Hay alguien? Pero nada. O no había un alma, o no me querían abrir. ¿Qué hacemos? ¡Ay, madre mía, qué difícil! ¿Me han dicho que seguro? Si hay un coche... Estuve un rato sin saber qué hacer. Pero se me ocurrió probar el plan C. Como última opción, probar suerte en otro pueblo que también estaba al lado, que solo tenía 300 habitantes. Al llegar estaba todo cerrado. Pero vimos una farmacia abierta. Aunque lo puede tener, lo que pasa es que no lo tiene abierto ahora. Pero abre a las ocho. A las ocho. En el estanco. Ella puede saberlo, no sé si lo sabe. Yo sé que él va allí a... Lo he encontrado yo varias veces allí a Javier. Comprando... Lo posible. Básicamente nos dijo que todo el pueblo estaba en un entierro. Pero la dueña de un bar, que se llama Carmen, podía tener el número de la alcalde. Bueno, ahora vamos a por Carmen a ver si lo encontramos. Pero madre que... El problema es que el bar también estaba cerrado. Así que recorrimos todo el pueblo y encontramos el único bar abierto de todos. Era nuestra última oportunidad. Y si no conseguíamos el contacto allí, no lo íbamos a encontrar en ningún otro sitio. Ayer, normalmente está en el que hace de alcalde. Sí, pero no sabemos. O sea, no había nadie. No hemos vuelto ahora hace nada y tampoco había nadie. Y hemos venido aquí a ver si alguien les conocía. ¿Y sabes de alguien que puede tener su contacto o algo? ¿El teléfono o algo? Sí. Y este hombre cayó como un ángel del cielo. ¿Quiere dar un teléfono? ¿Para uno? 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 No sé ni cómo, pero hemos conseguido el número del alcalde de Cerralbos, que es del pueblo de al lado. Y eso significa que si nos lo coge, es una persona que 100% tiene el número del alcalde de Jan. Dice que aparte que se lleva muy bien con él. Y lo cogió. ¿Hola? Hola, mira, me presento, soy Rubén. Me han pasado su contacto porque hemos venido desde Barcelona para hacer un reportaje sobre Jan de Vacas y me han dicho que usted puede conocer al alcalde de Jan. ¿Podría de alguna manera ponernos en contacto con él? Porque hemos estado buscando en Cebolla, hemos estado buscando aquí en Cerralbos y hemos ido a Jan también y no había nadie. Voy a llamarle y le paso tu teléfono. Vale. Y que ahí a ver si ya vuelve con vosotros, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias Andrés. Me puse muy contento, pero no era consciente de que aún quedaba la parte más difícil, que Javier me llamara. Esperé en el coche, sin mucho que hacer más allá de esperar. Pasaron unas horas y lo imposible sucedió. ¿Pero sales ahora mismo o no? Sí. ¿Hola? Vale, pues para allí vamos. Pues muchísimas gracias Javier. Te aviso cuando lleguemos. No me lo creo. No me lo creo. Vamos, a maja la onda. Vamos. Va. ¡Buah! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo que está sucediendo esto, ¿eh? O sea... ¡Buah! Se me da el corazón a mí. Estamos ya llegando. Cada vez estoy más nervioso, ¿eh? Llegamos todo el día para esto. Estamos dentro de una organización que hay cámaras ahí de todo, ¿eh? Madre mía. Creo que nos cayó alguna multa por el camino, pero finalmente llegamos. Y Javier no ha tardado en aparecer. Hemos venido desde Barcelona. El más de la casa. Encantado, Rubén. Estuve charlando un rato con él y le hice una entrevista que podéis ver haciendo clic en el link de la descripción. Pero en resumen, la gente fue poco a poco abandonando el pueblo porque el trabajo que hacían 20 personas lo empezó a hacer una máquina. Hasta que solo se quedó él, junto con su familia, viviendo allí. Y un grupo de cazadores que se pasaba los fines. Por eso estaban las balas. De hecho, hay unas 7 personas esperando para hacerse ciudadanas de llen de vacas. Pero me dijo que era imposible con todo el papeleo que tenía que rellenar. No fue nada fácil. Pero al final, pudimos resolverlo. Quien la persigue, la consigue. Es una locura esto. Perfecto. ¿No te lo mís? Pues muchísimas gracias. No lo sé. Un saludo. No te lo mís. No te lo mís. No te lo mís. No te lo mís. Gracias.